Hola, soy Sergio Nunes, titular del estudio Nunes y Asociados, somos abogados, nos dedicamos y tenemos foco en atender a las pymes. Hoy se me ocurrió un título de contratación de personal. Cumplo con la ley. Mucha gente viene a la consulta del estudio, muchos empresarios, muchas pymes, que son los que generalmente tienen este tipo de problemas, y con un problema con un trabajador de determinada circunstancia, por H, B o Z, y cuando cuentan el caso, lo primero que uno le pregunta es, ¿lo tiene en blanco? Sí, totalmente en blanco, doctor, no hay ningún inconveniente. Él me factura todos los meses. Cuando yo recibo esta consulta, le digo, bueno, fantástico, yo le voy a explicar una cosa. Usted lo tiene en blanco contable, pero lo tiene en negro laboral. Puede decir, el trabajador cumple horario, presta servicios dentro de la empresa, tiene una dirección jerárquica y una dependencia económica respecto de la empresa. Seguramente, ante un conflicto, el juez lo va a considerar como que es un empleado en relación de dependencia. Si esto termina ocurriendo así, a ustedes les van a tener una serie de consecuencias negativas o incrementos de la contingencia económica que le podría significar de un grado realmente superlativo. Un trabajador que es monotributista y que cumple horario y demás, si se lo considera en relación de dependencia, se dispara una serie de multas, multas por defecto de registración que se llama, que no es sólo el negro, es el monotributo, las horas extras no registradas, la deficiencia de registración respecto a la categoría laboral que realmente el trabajador tiene o de una antigüedad que es distinta a la fecha real de ingreso. Para morigerar todas estas cuestiones, lo importante es no incurrir en estas herramientas de monotributo que muchas veces por consejo de algunos empleados o por copiar algún ejemplo de otro empresario, se genera un riesgo absolutamente innecesario. Tener una persona en relación de dependencia y no como monotributista, generalmente puede ser una solución más adecuada. Asesórense respecto de esto y por hacerlo fácil y recibir una factura, no cometan el error de comprar una contingencia no deseada. ¡Gracias!